La leyenda más oscura de México, Chiapas Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros familiares regresan a visitarnos. Ahora bien, aunque nuestra traición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror, según los ancianos en estas fechas de muertos, se abre un portal al más allá, y por eso hay que tener cuidado y mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que te presentaré las leyendas e historias de miedo más oscuras de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, los cuales componen todo el país. Una historia por cada día, pero ten cuidado si eres sensible, ya que según cuentan las historias son reales y muy perturbadoras. Si estás listo, comencemos. Hace algunos años, la gente tenía precaución al salir de su casa en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, ya que se empezó a correr el rumor que en las noches desoladas, un misterioso jinete recorría las calles empedradas de la ciudad. Nadie sabía lo que hacía y quién era. Extrañamente, cuando se escuchaba el rechinido de una carreta de madera, los cascos de un caballo que resonaban a su andar, y se observaba a un jinete. Un fuerte frío invadía el ambiente, y al poco rato, alguna persona que se encontraba cerca del lugar, moría. Es por eso que algunas personas empezaron a decir que ese jinete era la mismísima muerte, la cual llegaba para llevarse a una persona consigo. Fue entonces que un joven valiente, arriesgado y bastante incrédulo, dijo que él descubriría quién era el bromista que espantaba a todos. Es por eso que una noche decidió buscar al jinete y a su carrete. Nadie vio al joven por días después de eso, hasta que una tarde, el joven entró a su bar de costumbre. Estaba pálido, llevaba tiempo sin comer, y se le veía bastante demacrado. Al principio no dijo nada, pero después de mucha insistencia de sus amigos para que revelara qué había visto y dónde había estado, él comenzó a explicar todo, empezando diciendo que él estuvo buscando al jinete toda la noche, y al ver que no llegaba, lo esperó cerca de la casa de un enfermo que todos sabían que iba a morir pronto. Es entonces que le ganó el sueño, y se durmió, pero que lo despertaron los ruidos de unos cascos de caballo, y cuando alzó la vista, vio que la carreta estaba frente de él, y ahí se dio cuenta que el jinete era un monje vestido de negro, el cual en vez de rostro, tenía una calavera. El joven comentó que el jinete ni siquiera le hizo caso, y solo siguió su camino, cuando entonces, escuchó unos gritos de la casa del enfermo, y es que este había muerto. Él aseguró que a partir de eso, ya no se sentía bien, y que sabía que iba a morir pronto. Entonces, para cambiar su suerte, se había ido de la ciudad, pero aún así no sabía si en verdad, o por miedo, escuchaba el ruido de la carreta todas las noches, como si el jinete lo estuviera buscando. Es así que mejor había regresado a la ciudad, ya que se iba a morir, mejor que fuera en su propia tierra. Sus palabras fueron proféticas, porque esa noche, el joven falleció. Según cuentan los ancianos, el jinete siguió recorriendo la ciudad todas las noches, hasta encontrar a quien estuviera a punto de morir. A su llegada, la persona dejaba de respirar, y simplemente abandonaba su cuerpo terrenal. Es así que el alma del fallecido, subía la carreta para partir al más allá. Ahora bien, después del joven, hubo otros valientes o curiosos, que se atrevían a ver por la ventana cuando escuchaban la carreta, pero al poco tiempo, caían en desgracia, y después de eso, morían. Y es que se decía, que si alguien cruzaba la mirada con el esqueleto de la muerte, a los pocos días, el monje regresaría por ellos. Pasando el tiempo, algunos comenzaron a decir que el jinete era realmente San Pascualito, el cual era un ser con forma de calavera, que apareció en un pueblo de Guatemala, diciendo que si lo adoptaban como santo y veneraban su imagen, terminaría con una terrible enfermedad que asolaba el lugar. Ellos aceptaron, y la enfermedad paró. Y a partir de ahí, muchas personas le empezaron a rendir culto, aunque la iglesia católica nunca lo ha reconocido como santo. Es así que en Chiapas, la aterradora leyenda se volvió más como un símbolo de esperanza, pues al jinete lo empezaron a llamar el carretero San Pascualito, el cual ya no solamente llevaba a los desahuciados, sino también podía curar y realizar milagros. Una de las oraciones principales dedicadas a este santo es San Pascualito, quita el mal o da la muerte. En este lugar actualmente, la creencia es tan fuerte, que en la ciudad se tiene un templo para venerar a San Pascualito.